¿Qué es el equipamiento de la tecnología? Así que bueno, como contaba Damián, tenemos hoy por hoy dos Xbox que las vamos a utilizar en vacaciones de verano, de invierno, para campeonatos de videojuegos, que eso incentiva a los chicos para después que se inscriban a talleres, por ejemplo, de programación de videojuegos, con programas que son de uso para ellos. También nos enviaron un CPU que la verdad que tiene un procesador muy potente, que lo vamos a utilizar para todo lo que es diseño, edición de sonido, edición de video. Y bueno, la verdad que todo esto nos incentiva a seguir trabajando, a generar nuevas actividades y bueno, la verdad que agradezco a ustedes porque a través de ustedes podemos llegar a la comunidad para que se enteren de que, bueno, se pueden acercar acá al punto digital, ya sea institución o cualquier persona, ¿sí? Sí, a utilizar todo este equipamiento, como dije, de manera libre y gratuita. ¿En qué horario funciona, Claudio? Nosotros estamos trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, horario de corrido de lunes a viernes, luego continuamos con otras actividades, pero atención al público desde las 7 de la mañana hasta las 6 y media todos los días.